hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa móvil el día de hoy veremos jugadores de la serie a mejorados al máximo de sus atributos o sea con 30 rangos estos jugadores son de este capítulo así que si quieres ver más jugadores mejorados al máximo podrás encontrar cartas talks de distintas ligas en mi canal iniciamos con la carta del mi italiano del napoli lorenzo insigne carta que mejorada al máximo cuenta con 141 en ritmo 119 en tiros 123 en pases 143 en agilidad 52 en defensa y 66 en físico destacando en velocidad finalización potencia de tiro tiro lejano pases cortos y largos visión centros efecto regates control de balón agilidad y equilibrio cuenta con el refuerzo de regates tiene 4 de pierna mala y 4 estrellas de skill mide 163 con alto en ataque y medio en defensa con cuatro rasgos especiales la siguiente carta es uno de los mejores mc del juego me refiero al serbio del alacio milinkovic savage esta carta mejorada al máximo cuenta con 110 en ritmo 110 en tiros 142 en pases 123 en agilidad 110 en defensa y 105 en físico destacando en velocidad potencia de tiro 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 lejano pases cortos y largos visión efecto regates control de balón reacciones entrada normal fuerza y concentración cuenta con el refuerzo de pases largos tiene 5 de pierna mala y 4 estrellas de skill mide 191 con alto en ataque y medio en defensa contando con dos rasgos especiales la siguiente carta es la del central eslovaco del inter de milán milán screener carta que mejorada al máximo cuenta con 115 en ritmo 54 en tiros 76 en pases 94 en agilidad 143 en defensa y 126 en defensa y 126 en físico destacando en velocidad reacciones marcaje entrada normal y agresiva concentración cabezazos fuerza agresividad y saltos en resumen todas las estadísticas defensivas cuenta con el refuerzo de entradas tiene 3 de pierna mala mide 188 con medio en ataque y al alto en defensa contando con dos rasgos especiales llegamos al bonus jugadores íconos y cartas de otros capítulos pero de equipos de la serie a iniciamos con el mco italiano del sassuolo giacomo raspadori carta que mejorada al máximo cuenta con 125 en ritmo 132 en tiros 116 en pases 135 en agilidad 43 en defensa y 72 en físico destacando en velocidad finalización potencia de tiro tiro lejano posicionamiento pases cortos visión regates control de balón agilidad reacciones y equilibrio cuenta con el refuerzo de pases cortos tiene 5 de pierna mala y 4 estrellas de esquil mide 172 con alto en ataque y bajo en defensa contando con un solo rasgo especial la segunda carta del bonus es la del icono de evento y en lucas ambrota carta que mejorada al máximo cuenta con 153 en ritmo 95 en tiros 130 en pases 144 en agilidad 135 en defensa y 118 en físico destacando en velocidad pases cortos y largos visión centros efecto regates control de balón reacciones equilibrio marcaje entrada normal y agresiva fuerza y agresividad cuenta con el refuerzo de equilibrado tiene 5 de pierna mala y 4 estrellas de esquil mide 181 con alto en ataque y medio en defensa contando con un solo rasgo especial la tercera y última carta del bonus es la del central histórico del milán alexandro honesta carta que mejorada al máximo cuenta con 114 en ritmo 62 en tiros 92 en pases 96 en agilidad 153 en defensa y 133 en físico destacando en velocidad pases cortos y largos reacciones marcaje entrada normal y agresiva concentración fuerza saltos cabezazos y agresividad cuenta con el refuerzo de defensa mide 187 con medio en ataque y alto en defensa contando con tres rasgos especiales culminando el bonus vamos con las últimas cartas mejoradas al máximo de la serie a iniciamos con uno de los mejores laterales del juego me refiero al lateral izquierdo del milán teo hernández carta que mejorada al máximo está rotísima y cuenta con los siguientes números 161 en ritmo 89 en tiros 116 en pases 139 en agilidad 118 en defensa y 105 en físico destacando en velocidad pases cortos y largos centros regates control de balón agilidad reacciones equilibrio marcaje entrada normal y agresiva concentración y agresividad cuenta con el refuerzo de ritmo tiene tres de pierna mala mide 184 con alto en ataque y medio en defensa con un solo rasgo especial la siguiente carta es la del central senegalés del napoli calidu culibaly carta que mejorada al máximo cuenta con 121 en ritmo 49 en tiros 82 en pases 93 en agilidad 149 en defensa y 146 en físico destacando en velocidad reacciones marcaje entrada normal y agresiva concentración fuerza agresividad saltos y cabezazos cuenta con el refuerzo de marcaje 187 con medio en ataque y alto en defensa contando con un solo rasgo especial la última carta mejorada al máximo es la del portero francés del campeón italiano mike meñan carta que mejorada al máximo cuenta con 138 en estiradas 157 en posicionamiento 156 en paradas 161 en reflejos 131 en tiros y 126 en físico destacando en todas las estadísticas del del portero cuenta con el refuerzo de paradas mide 191 con medio en ataque y defensa sin contar con ningún rasgo especial un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo